Los Norbis piensan que Call of Duty es un juego de armas, de camuflajes y de cualquier otra cosa, pero se equivocan demasiado, ya que Call of Duty es un juego de mapas, y los últimos juegos de la saga lo demuestran. Si no tienes buenos mapas, sencillamente no tendrás un buen juego. Así que hoy vamos a ver los peores. Ya me conocen, yo soy Jotan Aranjito, el tipo del Call of Duty, suscríbanse si quieren más videos así, y vamos con el peor mapa, desde Call of Duty 4 hasta Call of Duty Vanguard, y quiero hacer dos aclaraciones muy puntuales. La primera es que solo hablaré de los mapas de salida de los juegos, y la segunda relacionada con la primera, es que si quieren un video en el que hable de los mapas de DLC, déjenmelo abajo en los comentarios para sacar tercera parte de esta saga de videos. Así que los espero allá y vamos a ello. Arrancamos muy fuerte, ya que comenzamos el ranking con Block, el peor mapa de Call of Duty 4. Un mapa bonito, eso hay que resaltarlo, la verdad. Tiene buen ver, eso se lo reconocemos. Pero el resto, amigos, es un mapa con muchos recovecos. Tiene muchas ventanas, muchas casas, muchos spots donde es físicamente imposible encontrarlos a veces. Hay partes del mapa que se cargan la experiencia porque están muy alejadas de la acción, como por ejemplo la piscina, y siempre hay claymores en todos lados. Hay muchas zonas oscuras donde cualquier rata pasa desapercibida, y a fin de cuentas, muchas veces te incentiva a no moverte, sino que a campear. Es verdad que los snipers hacen lo suyo, sí, pero es que si te pones en una ventana o en un balcón, vas a acabar con todos. Entonces, la verdad, este mapa me resulta una mancha negra en este gran Call of Duty. Ya saben lo que opina de World of War, así que no me ensañaré con él, pero Zillow, amigos, Zillow, me cago en mis muertos. Es lo peor, es tal vez el peor mapa de todo el ranking. Un mapa grande, y casas, torres para los snipers que son como un grano en el culo, trincheras y zonas bajo tierra, para poder flanquear. No, 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 para poder campear. Y algo que atenta contra Call of Duty tal y como lo conocemos y que solo podría hacer idea de Treyarch. Tanques. Tanques, amigos. Amigos, esto no está bien. Esto no está bien. Rompe el gameplay absolutamente y la esencia de Call of Duty. Este mapa no es solo un refollo y no es solo una pérdida de tiempo, sino que es un insulto total al televidente y un insulto total al PRO GAMING. Me duele a tener que poner a Derail como el peor de Modern Warfare 2, pero no tengo más opciones. Hay que ponderar que es un mapa bellísimo, es hermoso, pero creo que es el mapa más campero del juego. Hay sitios que son ideales para poner una Claymore y hacer la magia del campero. Había pocas coberturas y lo peor es que en las pocas que había, cualquier pelotudo. Puede ponerse las Rangers o la modelo en duales y romperte el orto. Es horrible. La acción no se concentra en ningún punto en específico y, amigos, es muy difícil de jugar. Un contraste tremendo con el resto de los mapas de este gran Call of Duty. En el primero de los Black Ops tengo que poner el mapa de Cracked. Un mapa que, diferente de Derail, ni siquiera en el aspecto estético es bueno porque es un mapa horroroso. Es horrible. El mapa tiene muchos lugares cerrados y zonas altas. Ideal para los camperos, en serio. Y hay demasiadas casas. Muchísimas casas. Es excesivo. Hay un montón de callejuelas, de ventanas donde no nos podemos hacer rachas altas. Y, en serio, este mapa es que sencillamente es vomitivo a la vista. Es que me dieron náuseas. Espérame. No es un secreto para nadie que Modern Warfare 3 tiene unos gráficos horribles, lo cual hace que los mapas con cierta paleta de colores se vuelvan injugables. A Downton no le pasa nada distinto, ya que los colores de las skins se confunden con el entorno. Y pasa lo mismo que con esa skin de mierda en Warzone, pero todo el tiempo, amigos. Sí, la idea de un mapa de tercera guerra mundial, no sé qué, guerra urbana, calles devastadas, todo eso sí me gusta, está bien. Es un concepto original, no se lo niego. Pero es que el diseño de mapas es cuanto menos raro. Tiene muchas alturas, tiene subterráneos, tiene la superficie, tiene de todo. Tiene zonas muy amplias, tiene zonas muy cerradas y, sobre todo, lo que más abunda, tiene muchos sitios para campear. La acción no se concentra y es muy difícil moverse de sitio a sitio. La verdad es de lo peor. Y eso que Modern Warfare 3 no fue que, digamos, un espectáculo. No estuvo para tirar cohetes en cuanto a mapas. ¿Pero Downton? Ay, mamita querida, Downton. Black Ops 2 tiene los mejores mapas de salida. Eso creo que todos los tenemos más que claro. Pero Aftermath, Aftermath, me parece un mapa de Call of Duty Ghost. Es un mapa muy grande y a nivel visual no es nada estético. Tiene tantas habitaciones, tantos pasillos, tantas coberturas, tantas conexiones, vehículos por ahí como camiones o buses, muchos spots de campeo. Y si bien la acción se puede concentrar en el carril del medio, no vale la pena porque hay mucha distancia entre todos. Los spawns están muy alejados, son impredecibles, cambian muy raro. Además, los tres carriles no están bien definidos. Hay unas zonas que dices, ¿pero para qué están? Como las de los estacionamientos, o esa zona que está bajo tierra, podríamos decir. No sé. Es un mapa que no tiene buen diseño, no tiene ningún atractivo y no tiene buen gameplay. Es un asco de mapa. Y no merecía estar en Black Ops 2. La verdad es que me estuve cuestionando mucho qué mapa iba a colocar aquí en Call of Duty Ghost. Pero sin duda el peor tiene que ser Fluted. Porque había mapas como Stonehaven, por ejemplo. Pero, amigos, tengo que colocar a Fluted, que le gana de lejos a todos. Le pasa un poco, en primera, lo mismo que a Cracked. Es un mapa feo a la vista. Feo de cojones, además. ¿Y qué es eso de meter agua en el mapa? Vale, bien. O sea, en Advance Warfare te lo entiendo porque teníamos exotrajes, no sé qué. El Rubius podía hacer sus videos ahí dándose cuchillo en la piscina, lo que tú quieras. Pero, amigo, ¿ustedes se han metido a esa agua? Es de las experiencias más terroríficas que puede haber en esta vida. Amigos, en serio. Es de infarto porque vas tan lento, el muñeco hace el amago de que se va a ahogar y se ahoga. ¿Y es tan difícil de salir, amigos? Es terrorífico. No, se lo deseo a nadie. Los que les haya pasado, pueden corroborar esto que les estoy diciendo. Es como caerse en arena movediza. Dios, es horrible. Además, al igual que Downtown, la paleta de colores de este juego es de lo peor. Y hace que en determinados spots, los enemigos se hagan físicamente y virtualmente invisibles. También es un mapa gigantesco. Es difícil de recorrer muchas alturas y, básicamente, los pecados de Aftermath. Zonas muy alejadas. Y además, para rematar, es muy difícil que se concentre la acción en un punto específico por lo enrevesado del mapa. O sea, por donde lo cojas... O sea, es que este mapa no tiene por donde cogerlo. Entramos a la época futurista. Aquí las cosas son muy distintas, así que los mapas van a ser distintos. Pero mapa malo es mapa malo. Y para mí, el peor mapa de Advance Warfare es Horizon. Tuve muchas dudas porque Advance Warfare, si bien no tuvo mapas míticos, tiene mapas muy consistentes. Pero después de darme un paseo por todos los mapas, Horizon es el que peor me parece, amigos. En primera, sí, es bellísimo. Me encanta. Aquí ya se nota la Next Gen. Es genial. Es de lo mejor. Pero si hablamos de su diseño, no tiene los tres carriles bien definidos. Tiene muchos caminos, muchísimos, muchos pasillos, muchas puertas. Además de escaleras, alturas innecesarias, spots de campeo, paredes innecesarias, columnas innecesarias. Los spawns están muy alejados los unos de los otros. La zona del medio, bueno, pues más o menos se puede perdonar. Pero el resto, amigos, tiene zonas muy alejadas de la acción, zonas donde se puede campear perfectamente. La visibilidad no es lo mejor, pero es que en serio lo enrevesado del mapa, amigos, no lo hace disfrutable, a decir verdad. En Black Ops 3 elegí Exodus. No fue tan difícil, la verdad. Es un mapa muy grande, que tiene los spawns muy alejados de los unos de los otros. Tiene un centro del mapa interesante, pero en el mal sentido, ya que tiene este muro, que por alguna razón está ahí. Y la verdad me da claustrofobia, porque está ese muro, pero luego entras por un pasillo, te metes a una casa y tienes un espacios no cerrados. No, lo siguiente. Tal vez es la India hecho mapa. Y lo peor es que contrasta con el resto de diseño abierto que propone el resto del mapa en los otros dos carriles laterales. Además, otra vez, es un mapa feo. En serio, es un mapa feo. Tal vez a muchos no les parezca tan malo, pero créanme que es más por la jugabilidad de Black Ops 3, que rescata un poquito el mapa. O si no, créanme que un mapa como Aquarium no funcionaría en ningún otro Call of Duty, por ejemplo. Y este, mucho menos. Todos sabemos que Infinite Warfare tuvo mapas decentes, pero Crusher no me parece el caso. Ya que es, en primer lugar, el mapa más grande del juego. Y tiene estos dos carriles tan amplios para snipers, claramente. Pero es que el sniping no era bueno en Infinite Warfare, entonces no te sirve para nada. Y aquí la clave es correr y correr y seguir corriendo hasta alguna zona de Close Quarters. Y allí, adivina qué te pasa. Que te matan. Es horrible. Entonces, ¿qué haces? Te refugias y te pones a campear. ¡Qué horror! Y estás en un juego futurista. O sea... Creo que con cero unidades humanas sorprendidas, el Cañón Gustavo es el peor mapa de World War 2. Normalmente, Sledgehammer Games hace mapas divertidos. Advanced Warfare fue el ejemplo. Y este mapa pudo ser divertido también, pero es que tiene unos spawns tan pésimos. Es verdad que está la línea del Cañón, que bueno, está bien, aglomera la acción, pero en general es malo. Los spawns se bloqueaban con mucha facilidad, así que si ibas perdiendo, el juego te ponía en desventaja automáticamente. Además, es muy grande. ¡Muy grande! Y si te adueñas del Cañón, ya lo tienes todo. Ya no tienes por qué moverte. Ya no tienes por qué hacer nada por la partida. Simplemente ponerte a campear, amigos. Y además, tiene otra vez zonas muy alejadas de la acción. Y en líneas generales, el diseño no se entiende. Y el mapa era muy malo. A ver, déjenme explicar. Sé que metieron este mapa en Call of Duty Mobile y que la está rompiendo. Todos dicen, es buenísimo, es súper divertido. Y en cuanto a diseño, es un buen mapa. No nos lo vamos a negar. Aquí el agua, por lo menos no te mata. Pero repite los mismos errores que Gustavo. Las líneas largas eran muy largas. Los spawns eran muy fáciles de fijar. Además, no sé si soy el único al que le parece, pero este mapa brilla como el puto sol. Brilla como el puto Robert Pattinson. O sea, no me deja ver. Y ya, no tiene mucho más. No es ni de lejos tan mal mapa como el resto que hemos tratado aquí. Pero tenía que seleccionar alguno. ¡Ay, ojo! Si quieren video de Icebreaker en Call of Duty Mobile aquí en el canal, simplemente déjenmelo abajo en los comentarios. Estoy abierto a jugar Call of Duty Mobile de nuevo. Es muy lamentable tener que poner a Piccadilly aquí, porque me parece una demo técnica. Es bellísimo, saca a relucir los gráficos tan hermosos de Modern Warfare de una manera tan preciosa. O sea, es un mapa que a la vista es orgásmico, les diría. Pero el gameplay es muy malo. Volvimos a lo de siempre. Spawns terribles, spots de campeo brutales, muchas cosas innecesarias, recovecos, muchas alturas, habitaciones, negocios, campos abiertos, muy abiertos, buses en todo lado. Te vienen en todas direcciones. Una plaza central muy amplia, espacios muy cerrados, pasillos innecesariamente cerrados. O sea, es muy grande el mapa. Es un mapa hecho para guerra terrestre. Todo mal con Piccadilly. Todo mal, excepto lo bello, porque es muy bonito. Cartel de Black Ops Cold War. Con este mapa me pasa algo muy curioso. Con este juego en especial. Y es que cuando la gente no para de moverse, intenta hacer algo por la partida y la partida se vuelve frenética, empiezas a encontrarte peña todo el rato. Es genial. Es divertidísimo. Pero cuando el skill-based matchmaking hace lo suyo y la gente campea y no se mueve, es una patada en las bolas. Es un mapa que me duele porque tenía un potencial nivel Black Ops 2. No tengo nada que discutir en contra de este mapa. Pero el trauma que me generó el skill-based matchmaking, amigos, no lo puedo superar. Pero, como quitaron el skill-based matchmaking, de pronto me la puedo pasar bien. Y pensarán que soy un falopero. Y para terminar, vamos con Call of Duty Vanguard. Vamos con Red Star. Odio este mapa. Y tengo claro el porqué. Es excesivamente grande. Es como los mapas de antaño. No funcionan bien. Dejen de meter mapas de mierda en estos Call of Duty's. Los spots que hay en los edificios para snipers son brutales. Controlas todo el mapa desde allí. Controlas todo. La primera nuclear que me saqué en Vanguard fue en este mapa. ¿Cómo? Campeando en los edificios. O sea, ay Dios mío. Si querías meter este mapa para guerra terrestre, genial. Hazlo. O si querías meter el modo guerra de World War II y usarlo para este mapa, genial. Hazlo. Te aplaudiré. Pero los modos normales son injugables. El mapa propone una gran zona abierta donde los snipers te cosen, te masacran. Y también propone zonas muy cerradas. Es que ni siquiera en 10 vs 10 funciona. Se queda a medias entre un mapa de guerra terrestre y un mapa de modo guerra y un mapa normal. No sé, amigos. Es raro. La verdad no me gusta y además contrasta con varias zonas cerradas que hay donde hay buen gameplay. Es verdad que es bonito. Es original. Es imaginativo. Es un mapa en Stalingrado a fin de cuentas. Pero muy mal ejecutado, siéndonos sinceros. Y ahí lo tuvieron, amigos. El ranking del peor mapa de cada Call of Duty, desde Call of Duty 4 hasta Call of Duty Vanguard. Espero que les haya gustado mucho. Por favor, déjenme un like si así fue. No olviden que si es primera vez que ven uno de mis videos, suscribirse me ayuda mucho a seguir trayendo este contenido. Compártanlo con sus amigos, con cualquiera que le pueda interesar. Con cualquiera. Con ese amigo al que le gustan los mapas enormes y por alguna razón se la pasa bien. O con ese amigo que cree que meter tanques en Call of Duty también está bien. Creo que este video les va a gustar. Y nada más, por favor, déjenme sus mapas abajo en los comentarios. Además de si quieren ver ese video de los mapas de DLC, tanto los mejores como los peores. Y nada más, amigos. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias y adiós. ¡Gracias!